Para que se establezca una relación con un narcisista, primero se tiene que dar un proceso que se llama de doble maternalización. Aquí el narcisista y su objetivo, su objeto, su presa, se co-idealizan. No es solo que el narcisista te idealiza, idealiza su presa, sino que esta idealización es mutua. O acaso no era el hombre o la mujer perfecta en algún momento. El propósito del narcisista es poder fundirse con el objeto, con la presa, como si fuese su madre. El narcisista no se relaciona con las personas como objetos de amor o como seres humanos. Por ello es que vos te sentís en esta relación con el narcisista como no visto, como si no existieras. ¿Por qué? Porque para el narcisista sos solamente un instrumento. Las personas de su entorno son instrumentalizadas para convertirse, la pareja sobre todo, para convertirse en la madre que este narcisista necesita crear en su mente. Esta co-idealización pretende en sí la fusión del narcisista como niño con su madre. Seorsese es algo un narcisista感じ. En el narcisista confía en sí. En el narcisista en el narcisista en el narcisista en sí y documentalizar.